¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Ya llegó tu milagro de navidad, o mejor dicho, tu regalo de navidad. Y no me refiero a los más de 600 temas personalizados que tengo para ti, incluidos los temas navideños para tu WhatsApp, sino que ya salió la última versión de WhatsApp Plus de AlexMods, es decir, la versión 17.60, que funciona muy sabrosito, y lo más importante, es 100% funcional. Pero además, si has visto mis anteriores videos e instalaste el WhatsApp Plus de Fowat, que es diferente al WhatsApp estilo iPhone de Fowat, pues si tenías ese WhatsApp Plus, ambos son 100% compatibles. Pero si tienes otro WhatsApp o el WhatsApp normal, pues aquí te enseño cómo se instala el mejor WhatsApp Plus de todos, al toque no más. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de tus apps favoritas. Lo primero que vamos a hacer es verificar qué WhatsApp tenemos, ya sea el WhatsApp normal, o el WhatsApp Plus, estilo iPhone, cualquiera. En mi caso, entro a los tres puntitos, voy a Mods, y tengo el WhatsApp Fowat en la versión 9.93. Pero sea cual sea el WhatsApp que tengas, lo primero que vamos a hacer es descargar. Para eso en Google escribimos José Matsu. Y ahora, una vez dentro, hacemos clic donde dice Descargar WhatsApp Plus Última Versión. Bajamos un poco y vamos a encontrar el botón para descargar la última versión. Pero más abajo están mis temas personalizados. Por ejemplo, aquí en temas femeninos y estétic están los temas navideños. También hay temas neones, temas de animes en dos volúmenes porque hay muchos temas de anime, de superhéroes, villanos, y muchos otros temas más. Pero vamos a lo más importante, que es para ti descargar la última versión de WhatsApp Plus de AlexMods. Al entrar, vamos a ver la última versión de los principales desarrolladores. Por ejemplo, la 17.60 de AlexMods, que salió hoy. También sabías que tenía la última versión de Fowat, que es muy buen WhatsApp Plus. La verdad me ha sorprendido mucho. Y otros desarrolladores, pero Yesimods no actualiza hace buen tiempo. Hace más de un mes que no ha salido una buena versión competente de Yesimods. Y el WhatsApp Plus rojo, que seguro ya lo voy a sacar. Así que en este caso, vamos a hacer clic donde dice Descargar aquí. Y vamos directamente a descargarlo desde Mediafire. No tienes que esperar contadores de ningún tipo que pueden perjudicar tu celular. Eso sí, la primera vez que descargas una APK, te puede indicar que las APK pueden ser dañinas. Pero en este caso, sabemos que tanto AlexMods como Fowat son desarrolladores de mucha confianza. Y mientras descarga el archivo, te recomiendo que veas el video hasta el final para que no te pierdas de nada y tu instalación sea de lo más correcta. Mientras tanto, al entrar a un tema personalizado cualquiera, por ejemplo los temas Aesthetic, Femenino. Vamos a ver, no solamente temas femeninos y Aesthetic, sino temas también que son por fiestas. Me estaban pidiendo por comentarios cómo descargo los temas navideños. Y aquí mismo están. Inclusive también está el tema estilo iPhone para que lo apliques en tu WhatsApp Plus. Y más abajito, los temas navideños. Que son varios en verdad. Ya tuve cuál te gusta. Supongamos que te gusta este. Simplemente haces clic y ya está. Te lleva al Mediafire para que lo puedas descargar. En mi caso yo ya lo había descargado anteriormente. Así que igual le voy a dar volver a descargar. Igual no pesan ni un mega los temas personalizados. Y una vez que termine la descarga, vamos a hacer clic en el archivo de la actualización de nuestro WhatsApp Plus. Simplemente nos va a indicar si deseamos actualizar esta APK. En mi caso yo voy a actualizar porque tenía el WhatsApp Plus de Fowat. Que es 100% compatible con el WhatsApp Plus de AlexMods. Así que simplemente al dar a actualizar, empieza la instalación sobre el WhatsApp Plus que tenía en este caso yo. Y como estoy actualizando no he tenido que crear copia de seguridad, ni mover carpetas, ni desinstalar absolutamente nada. Ya se instaló. Y ahora sí le vamos a dar en abrir y ya tendrías completamente instalada la última versión de WhatsApp Plus AlexMods 17.60. Que como ves, incluso mantiene el mismo tema personalizado que tenías, la misma configuración, los mismos ajustes que tenías. Así sea incluso el WhatsApp Plus anterior de AlexMods o el WhatsApp Plus Fowat. Vamos a Plus Configuraciones y nos dirigimos a Ajustes para ver que en el historial de cambios tenemos la versión 17.60. Que se ha actualizado hoy, 21 de diciembre, con la base 223.23.78. Hay más de 50 modificaciones que AlexMods ha tenido que hacer para que esta última versión corra 100% sin ningún tipo de problema. Pero ahora si te estás preguntando, ¿qué pasa si yo no tengo el WhatsApp Plus de AlexMods o el WhatsApp Plus de Fowat? Pues no te preocupes, sea que tengas otro WhatsApp o incluso el WhatsApp normal, puedes instalarlo de la siguiente manera. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a nuestro WhatsApp Plus o nuestro WhatsApp normal y tenemos que dirigirnos a los tres puntitos. Vamos ahora a las opciones de Ajustes y nos dirigimos a la pestaña Chats. Dentro de Chats ya sabes que hay que crear una copia de seguridad que se debe crear en nuestra memoria interna, no en el Google Drive. Ya que WhatsApp Plus y cualquier otro mod de WhatsApp carga la información desde la memoria interna. No desde el Google Drive. Y una vez que se crea la copia, que en mi caso dura regular porque ese es mi WhatsApp principal y tiene toda mi información. Vamos ahora a dirigirnos a nuestro navegador de archivos. Voy a entrar a los archivos de mi sistema. Entramos a la raíz del teléfono y vamos a buscar la carpeta Android. En la carpeta Android vemos la carpeta media y aquí hay varias carpetas. La que nos interesa es esta que dice comWhatsApp. Así que vamos a seleccionar esta carpeta y vamos a tener que renombrarla para que no se borre al momento de desinstalar nuestro WhatsApp. Como ves, dentro de WhatsApp Databases están todas las copias de seguridad que hemos creado. Y la última se acaba de crear justamente dice ahora. Pero no te hagas bolas, no te atolondres con tantas copias de seguridad. Solamente tenemos que cambiarle de nombre a la carpeta con WhatsApp. Así que la seleccionamos, vamos a los tres puntitos y cambiamos el nombre. Ponle cualquier nombre. En mi caso le voy a poner con WhatsApp 2024 porque ya estamos a pocos días de cambiar de año. Y una vez que ya le cambiaste de nombre, esta carpeta no se va a borrar cuando desinstales tu WhatsApp normal. Así que ya podemos ir tranquilamente hasta el escritorio para desinstalar nuestro WhatsApp. Pero no lo hagas de esta forma ya que pueden quedar algunos archivos residuales. Vamos a la Play Store y aquí mismo vamos a escribir WhatsApp. Una vez que tú hayas escrito WhatsApp, lo que vamos a hacer es que en lugar de abrir WhatsApp, porque si no entraríamos en la aplicación, vamos a hacer clic sobre el nombre y luego desinstalar. Nuevamente aceptamos y ahora estamos desinstalando WhatsApp desde la Play Store. Lo que hace que se borren todo tipo de configuraciones que hayan quedado previamente y que podrían ocasionar un error. Y una vez que ya está descargada la última versión de WhatsApp Plus, solamente hacemos clic en la descarga y vamos a proceder a instalar. Así que hacemos clic y este proceso también dura unos segundos y no te preocupes que es lo mismo tal como si instalaras tu WhatsApp normal. Pero eso sí, ten presente de que tienes que dar todos los permisos para que se instale correctamente. Y en este punto ya tienes instalado WhatsApp Plus, pero aún te falta configurar los datos de tu cuenta. Para esto, primero vamos a dar el permiso para administrar el dispositivo y vamos a darle atrás, escogemos el idioma y le damos siguiente. Una vez que llegamos a este punto, hasta aquí nos vamos a detener, porque tenemos que regresar nuevamente hasta nuestro administrador de archivos. Así que entramos nuevamente a la raíz del teléfono, vamos a la carpeta Android, la carpeta media y aquí se ha creado una carpeta con WhatsApp nueva, que es la que se crea al momento de instalar el WhatsApp. Pero vamos a eliminarla porque no contiene nuestra copia y tenemos aquí la otra carpeta que yo le puse con WhatsApp 2024. Entonces para que sea reconocida por el sistema, vamos a tener que cambiarle de nombre. Vamos a los tres puntitos, cambiar nombre. Simplemente lo dejas como estaba originalmente, que es con WhatsApp y de ese modo el WhatsApp podrá detectar que esta es una carpeta del sistema de WhatsApp y podrá levantar ahí la copia de seguridad que tengas. Como ya está, ahora sí le damos a aceptar y continuar y procedemos a llenar nuestros datos personales. Y una vez que llenamos los datos de nuestro número telefónico, le damos siguiente y simplemente ya tenemos instalada la última versión de WhatsApp Plus con toda la configuración y novedades que tiene y completamente actualizado en cuanto a la base del sistema. Y te recomiendo también que actives la configuración de dos pasos para que cuando cargues una copia de seguridad, solamente tú la puedas hacer. Y ahora, para cambiarle el tema personalizado a tu WhatsApp Plus, vamos a las opciones de mods y nos vamos a dirigir a las opciones de temas. Aquí en temas vamos a buscar, no la opción descargar temas, porque estos son temas aburridos y simples de WhatsApp Plus. Vamos a la opción cargar tema y luego buscamos la carpeta download o donde sea que se guarden o descarguen tus archivos que descargaste desde mi página web. Pero bueno, vamos a buscar aquí, yo he descargado muchos temas creados por mí. Aquí está el que descargué hace un momento, Freezer by Matsu. Una vez que escoges el tema, se va a reiniciar tu WhatsApp y ya cargó el tema tal como lo veías en la vista previa de mi página web. Y así de simple, puedes tener todos los temas personalizados que quieras. Así que no dudes en pedirlo y no olvides suscribirte al canal para estar al tanto de las últimas novedades de tus redes sociales favoritas. Nos vemos, bye.